El futuro. Puedo entrar en el futuro porque hablo en un portal, porque sí. ¿Puedo pejar al futuro, de verdad? ¡Oh, Dios! Ponte tus gafas 3D y pulsa activar el modo 3D, si eres bastante radical. Ah, no, gracias. Aunque... ¡Oh, Dios! Dentro de mil años. La ciudad... ¡Oh, Dios, no! ¡Madre mía! ¡Hostia! El futuro es un juego súper viejo de la hostia. Más viejo que el propio... Grandefauto. De hecho, siguen teniendo los mismos coches. Pulsa hacia delante para ir más rápido. No hace falta que pulse el X, entonces. Voy a pulsar solo por si acaso. Joder, qué barco. ¡Oh, Dios mío! Nunca conseguí ser bueno en este tipo de juegos, pero con un poco de suerte lo han hecho un poco para tontos. No, no lo han hecho un poco para tontos. Esto de rapar... Claro. Esta persecución está siendo muy bizarra. Sigue teniendo los mismos coches, salvo estos de la cápsula. Las furgonetas de envío son siempre iguales. Madre mía. ¡Eh, DeLorean! No corras. Etapa 1 o 2, pero... Uh, estaba más rápido. ¿Por qué hay cars? ¿Por qué van a la elección contraria? Parece que llevan la estrella para matarme de una o... O qué. Hostia puta, esto es... Esto está hecho para hacer sufrir a la gente. Madre mía. Aquí, el tío dijo, para terminar, no sé qué meter, así que voy a meterlo todo. Todo lo que se me ocurra. Cualquier puñetera cosa. Bar... Jo... No hace falta darle a la X, ya es seguro, pero... Madre mía. Con todas las casualidades de cómo he esquivado eso, espero que ya se haya acabado. ¡Oh! Pensaba que lo iba a adelantar. Joder, tengo que repetir esto. Tío, espero que no... No tener que repetirlo, iba a decir. Pero... Ni tiempo me ha dado. Y ya lo estaba repitiendo. Joder. Barriles malos, mierda. Te digo, es que ha emulado la forma en la que funcionaba... ¿Cómo se llama? El juego de coches, de motos este de los huevos. En el que los sprites se van haciendo más grandes. Y la percepción de profundidad es... Rara. Y... ¡Buah! Tienes que acostumbrar la vista. Y no... No, no sé. Vale, venga. Ya he llegado más que antes, por lo menos. ¿Tú? ¡Ah, no! ¡Más! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Un jefe! Es un... ¡Uff! Es un kart del Mario que te tira plátanos. ¡Uff! Ya, Dios. Menos mal. Por fin. Se va a volver a ir y me va a hacer una... ¡Uno, tres! ¡Uff! ¿Cuánto durará esto? El tonto de los plátanos otra vez. Con más autoain que la hostia. ¡Uff! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Qué encerrona! Eso... Ha sido... Ha estado muy feo. ¡Uff! Porque paso de que me hagan lo de antes. No sé cómo esquivo los barriles. Todavía no... Todavía no me lo explico yo tampoco. No se maneja tan súper fácil de salirse como en el original. Hay dos tíos tontos del plátano. ¡Uff! Eso está cerca. ¡Ah! Hay hasta la 1.5. Madre mía. ¡Uff! Es como... Ya has demostrado que puedes emular este juego antiguo. No hace falta... No hace falta que lo lleves hasta el límite. Se ha pasado un poco con... Con abusar de... Joder. Ahora no consigo esquivarlos. Antes los he esquivado súper falsos los barriles. Ahora me los como de boca. Sin remedio. ¡Vamos! Madre mía. Pero todas las veces... Voy a pasar por el otro lado. Paso de fliparme. No me está llevando a ningún lado. ¡Uff! Como si fuera la primera vez que hago esto ahora otra vez. Me está un poco contra el segundo, tío. Va. No quería girar tanto. A ver. Por este lado. Bien. Ya no me da tiempo. ¡Uff! A pasar por el otro lado. Se maneja raro. Sí. Si esto fuera solamente... Cojones. Así. Todo eso. No quería ir para allá. Estoy manejando con la cruceta porque es un poco más fácil, supongo. Pero... Dios. Es que... Lucha contra mí el... Pero bueno. Antes he pasado... Volado. Que follen. No puede ser. Que no me da tiempo a pasar por la izquierda tampoco. A ver. Ahora. Bien. Te lo juro. Piensas que ya ha pasado el barril de donde estás tú, pero no, no ha pasado el barril. Tendrías que esperarte más todavía. Tendrías que esperarte más todavía. Ah, pues salte. No, no se quería salir para afuera. Ahora se me ha olvidado manejar esto. Fíjate. Frena. Oh, Dios. Y creo que si te tiras por ahí... Pero bueno. Pasa de los barriles. ¿Qué tienes con los barriles? ¿Qué quieres abrazar el barril? ¿Qué te ha hecho el barril para que le tengas tanta estima? Joder. No hay huevos a pasar por ahí ahora. Es que me está un poco contra el mismo todas las veces. Hala. Paso así. Paso. Es que ahí tienes que pasar entre medias. Tienes que pisar en... Tienes que pasar entre medias por vos. Y antes he pasado a la primera así. Ah, ah, ah. No sé ni cómo. Y ahora no va a haber forma de reproducirlo eso. Que es eso y ese sonido es yo frenando. Dándole hacia atrás. Que es una cosa que no me explica el juego. Pero he deducido. Porque si dándole para adelante es acelerar. Darle para atrás. Y ahí me tenía que haber estampado yo creo. De tal y como he pasado. Pues da igual. Porque esta zona... Ya no me acuerdo de esta zona. He pasado tan pocas veces a esta zona. Que me va a salir cualquier cosa. Y me va... Va a matar. Vamos a ver. Estos dos tontos... Con esquivar. Vale, vale. Y ahora cómo me está... Más barriles. ¡Uuuh! La percepción de profundidad es una cosa que no funciona. Porque los sprays hacen así... Ah, 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 ah. Aparecen y dicen... Uuuh, uuuh, que folla. Que le den a lo loco. Solamente pulsando hacia adelante. No dándole hacia atrás nunca. Se puede... Le he dado hacia atrás. He mentido. Se puede hacer. La cosa es que sea capaz de hacerlo. Paso. Paso. Paso por fuera. Es la solución. Me está empezando a doler el dedo... Interesantísimamente. De estar aquí jugueteando con la cruceta de los cojones. Que tengo la mano en una posición extraña. El mando... El mando de play... Sí, es una cosa que tiene mala con respecto a Delacke y Boss. Es que es un poquito pequeño para mis manos... De Orangutan. Y... Molesta al rato. Sobre todo cuando estás con la cruceta. Que estás con la mano en una posición extraña. Madre mía, qué casualidad. Ahora les tengo miedo. A los barilizantes los he pasado como si fuera nada. Y ahora... Ahora me inquietan. Ahora les tengo respeto. ¿Por qué la gente va en cars en la autopista? Y es más, ¿por qué corren más que yo? No, no pasa por fuera. Ahora no quería frenar. Ahí me hubiera estampado. No sé por qué. Hay algún... Algún generador de números aleatorios en el juego implementado. Que dice, ahora te has estampado o ahora no. Porque yo juraría que pasando antes... Igual... Me hubiera estampado. Dios... Ese derrape extraño ha sido yo intentando acomodar el dedo porque... Me molesta. Me está empezando a doler la mano. Frena, pasa por ahí. Yo que sé, haz lo que sea. ¡No! ¡Ay! ¡Pánico! Dios. ¿Por qué os han gustado...? Me ha frenado ir tan fuera de la pista. Y he tardado más. Ha tardado más en pasar y por eso me lo he comido de boca. Juega a tu juego. Porque yo voy a... Ahora se lo pasa. ¿Estoy perdiendo o no? Estoy... Me duele la mano muchísimo. Au. Hola, micrófono. ¿Qué haces? Vale. Podría haberlo dejado en pausa, pero no. Creo que ya tengo el poder otra vez. Dios. Ahora el tonto del car me ha venido durante los barriles. Pa' joder. Eh... Fácil. Estaba fingiendo todo este tiempo antes. En realidad me lo paso la primera con sus ojos cerrados. Dejando que se conduzca un rato solo. Es tan fácil que ni me estaba molestando en jugar. A ver. Vamos a no morir más. No. No. No es una cosa que el juego vaya... Y hay cinco niveles. No. Madre mía. Ya digo. Se ha pasado... No sabe dónde frenar Brian Provinciano. Y ha dicho... Vamos a seguirle metiendo niveles y metiendo... Tenía tantos niveles siquiera el original. Yo creo que no hay nadie que haya llegado a pasarse cinco niveles en el juego original de... Como se llame la parodia de lo que están haciendo aquí. Que no me acuerdo ahora mismo cómo era. Había un juego que era literalmente esto. Sin los barriles. Quiere ir con la moto esquivando... No. Era uno de carreras de motos que no había que ir esquivando. Es que hay tantos juegos de este estilo en la super y todo esto y en arcade. Y en peces de estos de dos colores de verde super viejunos. Que no sé a cuál juego de esos hace parodia. Pero había uno de carreras de motos. Que ya digo que era absurdamente difícil. En las que las motos corrían siempre más que tú. Y era imposible de superarlas. Era imposible no salirse de la pista. Y los controles eran así. Que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero... Eso es una... Y luego había otro de esquivar coches. Que no sé si eras un coche o una moto. Me parece que eras un coche. En ese juego. Me parece que la raya de puntos... Me indica... No. La raya de puntos no me indica pollas. Parece que los barriles cambian de sitio según si estás en curva o no. Digo, la raya de puntos parece que me indica si me voy a estampar contra un barril de esos de cuando están los cinco puestos. Uno al lado del otro. Pero no. Voy a seguir la raya de puntos. ¿Qué demonios? ¿Con dos cojones? ¿Eh? Increíble. Vale. Es una teoría que a lo mejor puede funcionar. Pero en las rectas solo, tal vez. Las curvas no sé si colará. He tratado de corregir. Y no funciona esto aquí. Bueno. Alguien quiere estar otra media hora. Como lo del Explosion Man. Porque tiene toda la pinta de que vamos a estar así. Me parece que voy a seguir la estrategia de ir por fuera y ya está. Cuando llegue a una zona de barriles, abandono la carretera y que le den por culo. Con no estar demasiado tiempo fuera, te vale. Me va a frenar, lo cual me va a distraer. Pero esta vez ya voy sobre aviso. O sea que va a ser la mejor idea. Porque como intente hacerlo legal, no terminamos. Hoy aquí, yo lo siento mucho, pero hoy no terminamos. Esto se alarga hasta mañana o pasado. Como la otra vez. ¡No corrijas! ¡No le da a corregir! El mando miente. Es un mando mentiroso. Hostia, tengo que encontrar alguna forma de jugar con la otra mano. Porque el dolor es insoportable. Voy a dejar de darle hacia adelante para subir más rápido. Ahora mismo no lo estáis viendo, pero para vosotros estaréis jugando con la mente. He cambiado, he dejado. He dejado el mando encima de la pierna. Estoy jugando con la otra mano. Que le den por culo. No está funcionando. No está siendo la mejor idea. Vale, no funciona. No sé jugar con... Tengo que darle hacia adelante también. Y con los dos dedos esos no puedo nada más. Tengo que ir rápido. Si no, no puedo adelantar a los Kars. Esos que me tiran plátanos. No, he intentado tener fe en la línea de puntos, pero no, no me ha funcionado. Me voy por fuera, me voy por fuera y ya está. No, no puede ser que ahora de repente otra vez haya vuelto a fallar al principio otra vez. Los primeros barriles que me aparecen tiro a la toalla. Voy a esquivarlos bien y ya está. Tranquilamente. Madre mía, esa farola me estaba mirando mal. Ya no termina. Bueno, no sé. Espero poder terminar hoy. Esta parte por lo menos. No me quiero imaginar cómo sería utilizando una cruceta de X-Boss, que son peores. En la que mueves un poco el dedo y ya sale loco el mando. Como es toda una pieza. Odio esos barriles. Fijaros, como el juego no se fía de que no lo hayas hecho de casualidad, te los pone un montón de veces. No mires hacia otro lado cuando estás conduciendo. Esto está empezando a rozar el absurdo. Si pasamos a las 3D de verdad fue para evitar estas cosas. Fue una mejora buena. Los sprites en 3D cuando van haciendo así no funcionan. Si por lo menos aumentaron de tamaño consistentemente sabrías dónde están, pero hay un espacio de tiempo en el que no sabes dónde está ese objeto. No de verdad. ¿Ves? No sé si voy a pasar entre medias porque en el frame anterior, cuando el barril no estaba ahí, parecía que pasaba entre medias. Después ya no. No sé si bueno. ¡DEP! ¡Cierto! ¡Dep! 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 Merece la pena irse por fuera solamente para no... Madre mía, esa farola la han puesto a postica. No iba tan lento, no iba tan lento. Tiene que haber pasado ya esa farola. Vuelvo a las andadas... ¿Otra vez cuántas? No, cuando vi el juego por primera vez, no esperaba que le diera un venazo a mitad de desarrollo y hacer los niveles, los últimos niveles a lo cabrón. A lo cabronías. Nada más que para fastidiar. Este es un juego que es muy bonito, hacer los primeros niveles y decir... ¡Mirad cómo mora el juego! ¡Mirad qué idea más guay hacer un retro GTA con paridas a cholón! Pero cuando... Cuando la gente coge el juego y lo juega... ¿Castigarles por jugar? Es un castigo físico. A mí ahora mismo me duele la mano una cosa que no os podéis imaginar. Ah, me he comido el plátano, ya ves. Qué desgracia. Esta parte la jugaría mejor con teclado, estoy seguro. Por... Las crucetas... Las crucetas del mando y yo no nos llevamos particularmente bien. Es que vamos, no quiero imaginar cómo sería jugarlo con la palanca. Con la palanca va a ser mil veces peor. Con el joystick, con el stick del mando. Madre mía, eso ha sido totalmente casualidad. Esta parte no me la prendo porque como no llego tanto, tanto... Por fin. A ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que va a venir por delante? No, 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 no... ¡Uf! ¡Oh, Dios! Solo son tres niveles. Creo. ¡Doc, estás bien! ¿Dónde está Budniki? ¿Por qué huías de mí? ¡Santo cielo! No sé a dónde corrió, pero ¿por qué huías de mí? Bueno, salgamos de aquí.